La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Boutique Infantil Pecas, la más amplia colección en trajes y vestidos para ceremonia. Todo lo que necesitas para los más pequeños de la casa, solo lo podrás encontrar en tu tienda de siempre. Embutique Infantil Pecas. Calle Tejera, número 7, Soria. Con mi educación no se juega. Cuando piensas en elegir un colegio para la educación de tus hijos, se te plantean muchas dudas. ¿Será bilingüe y contará con nuevas tecnologías? ¿Serán buenos los profesionales que lo formen? ¿Tienen en cuenta la educación emocional? ¿Potenciará los hábitos saludables apoyado en un buen programa deportivo? Si quieres una respuesta positiva a estas cuestiones, tu centro es Colegio San José, primer centro educativo de la dieta y cultura mediterránea. Colegio que trabaja por proyectos y aprendizaje cooperativo. Colegio San José, superando tus expectativas. Los vecinos de Tardelcuende vivieron con respeto y fe el domingo de resurrección con una procesión de encuentro tradicional. La comitiva partía de la iglesia parroquial y se dividía en dos. Hombres por un lado, con el paso de Jesús, y mujeres por otro, con la Virgen. Hombres por un lado, con la Virgen. Cada paso tomó una dirección distinta, encontrándose entre el cruce de la calle El Molino y la avenida de estación. Una vez llegados a dicho punto, ambos pasos se saludaron y mostraron sus respetos. Fue entonces cuando se realizó la subasta del manto que la Virgen porta durante Semana Santa. Subasta rápida, puesto que solo duró dos pujas. El manto fue subastado por 300 euros. Después tuvo lugar la primera de las tres subastas de banzos, para aportar los pasos. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y la última frente a la iglesia. ¡Gracias!